Y él le da, ¿qué va a hacer? Y empieza a dibujar un hermoso galeón en la pared. ¿Y eso qué es, mulata? Es el barco que me viene a salvar. ¿Cómo crees? De Ulua nadie puede escaparse, ¿no? Hay muros que tienen hasta seis metros de grosor. Y de repente, así como la película de Harry Potter donde toca Hagrid en la pared y se empieza a abrir. Ah, bueno, pues hay varias versiones, ¿no? Una dice que ella ingresa a la pared como un dibujo y que se ve como ella aborda el barco y el barco se va. La otra versión es que terminando de dibujarlo, se abre la pared, así mágicamente, y se ve el mar y está el galeón. Ella camina sobre el mar y aborda el galeón. El carcelero estupefacto por esto, no puede ni hablar. Ya cuando puede regresar a la conciencia y hablar a los demás, intentan abrir la celda, no pueden abrir la de los nervios. Cuando están entrando a abrir y abren, finalmente la pared se cierra y la mulata se pierde. Se va. Se va.